¿Dónde estoy? ¿Pudiste haber creado el universo sin maldad? Ah, sí ¿Y por qué no lo hiciste? Pues para darles libre albedrío ¿Y pudiste haber creado el universo con libre albedrío pero sin maldad? Ah, sí ¿Y por qué no lo hiciste, Dios? Para probarlo Pero si todo lo sabes, ¿para qué quieres probar? Bueno, no, no pude, ¿ok? ¿Entonces no eres todo poderoso, Dios? Bueno, ok, no quise hacerlo, no me dieron ganas ¿Entonces no eres tan bueno, Dios? Oye, ¿y qué pedo con la pobreza, los holocaustos, la esclavitud, la hambruna, el racismo, los terremotos, los tsunamis, las violaciones? La violencia, el Facebook, ¿qué pedo con el Facebook, Dios? Las pandemias, el cáncer, las torturas, el incesto, el cine mexicano Bueno, ¿qué hubo, Satanás? Ah, ¿qué pedo, Dios? ¿No te viste desde el huracán Katrina? Oye, ¿tienes espacio? Dios, ya dejé de mandarme a homosexuales, eso no es maldad Mejor mándame a los que no ponen direccionales cuando van a dar vuelta No, no, es que hay un güey que no deja de hacer preguntas Ah, no, pues mándamelo, aquí lo ponemos junto con Stalin Gracias ¿Pues qué te anda preguntando? Pues que si puedo crear el universo sin maldad, ¿tú crees? No mames ¿Y puedes? Sí ¿Y por qué no lo hiciste? Pues para probar a la humanidad Pero si todo lo sabes, ¿para qué los quieres probar? Oye, si eres tan poderoso, ¿por qué no nomás me partes mi madre y ya? Oye, ¿qué pedo con el SIDA, los ciclones, la crisis económica, la asofía, la explotación sexual, los nazis, güey? ¿Qué pedo con los nazis? Ya me tienes hasta la madre En serio, ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? ¡Gracias! ¡Gracias!